Hola. Que ya sabes andar, hija. Sí. Ay, también sabes hablar. ¿Sabes hablar? Venga, vine. Blanca, va. Venga, venga. Y yo tengo un papá, pero tú. Y cuídame. Marta. Ven aquí. Marta. Ve. ¿Te llamas de uno? Sí. Sí. Qué bien lo hace, ¿eh, Blanca? Tú lo has enseñado. Mira, mira cómo se desplaza. ¿Vas a ver cómo caminar? ¿Ves tú? ¿Vas a ver cómo se te enseña? ¿Lo tienes que grabar? Vine. Es toda una campeona, Marta.